Y mi deporte es tenis. Y soy jugador en la selección de baloncesto. Mi disciplina es fútbol, zócalo. Y mi disciplina es el ajedrez. Y soy de tiro con arco en la modalidad de arco compuesto. Es muy importante que sea estudiante deportista porque tienes que echarle muchas ganas tanto a la parte académica como a la deportiva. Bueno, pues mi papá siempre me dijo que el estudio es primero. Y yo creo que una carrera te puede dar mejores oportunidades que el deporte. Tienes que ser organizado ya que ser parte del equipo conlleva ir a giras y tener un horario más ajustado. Y así que tienes que ser más responsable. Es una exigencia todavía mayor pertenecer al equipo de baloncesto y estar en la universidad. Bueno, yo siempre he tenido claro mis objetivos. Y uno de mis objetivos era entrar a una muy buena universidad como herramienta el tiro con arco. Entonces, gracias a Dios se me ha dado esta oportunidad de representar a la UP. Que es un gran honor. Y su lema es que primero somos estudiantes antes que deportistas. El deportista de la UP Campus Bonaterra tiene que forjarse en cuanto a hábitos, forjar su carácter, forjar disciplina, valores como la responsabilidad, la tolerancia, el respeto. Esto lo lleva a generar una formación integral de cara a la misión que la UP tiene. Me acuerdo que iba en primaria y salía de la escuela a las 2 y luego tenía que ir a entrenar al club a las 2 y media. Entonces, siempre hay que fijar bien tus horarios, ver a qué hora entrenas, a qué hora estudias. Y claro, pues siempre la estudiada primero. Con mucha disciplina y con mucho trabajo. Es más que nada porque el deporte requiere una inversión de tiempo diaria constante. Y pues lo académico igual, incluso más que el deporte. Cada materia, cada profesor, todo eso depende. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar con cada profesor, checando en qué me voy a trazar, cómo me voy a poner al corriente. Porque no es fácil. El 100 estudiar y luego entrenar. Porque no es solo la competencia, sino los entrenamientos antes. Todo eso, pues es parte de. Y bueno, todo esto nos lleva a resultados que son óptimos para la universidad y pues para cada uno de los integrantes de los selectivos. Para mí es un honor formar parte de la selección de fútbol de la UP, ya que es un equipo que siempre se distingue por ser ganador. Y es muy padre llegar a un equipo ganador. Para mí es un orgullo pertenecer al equipo de baloncesto de la universidad. Tiene un prestigio que no cualquier otra universidad tiene. Bueno, pues para mí la verdad es un gran orgullo y un gran honor representar a la universidad. También es una responsabilidad muy grande, ya que en cada competencia estás representando la institución completa, no nada más a ti como persona. Gracias a todo este trabajo y esfuerzo que se ha hecho a lo largo de estos años, la universidad en cuanto a sus elecciones ha logrado campeonatos universitarios de CONALEIP, de CONDE, participaciones en el extranjero como en Costa Rica, Uruguay y participaciones en universidades mundiales como lo han sido en tres ocasiones. En 2009 en Serbia, 2013 en Kazan, Rusia y 2015 en Corea. ¡Gracias!